Pasamos a hablar de La China Suárez y Benjamín Vicuña, porque ambos protagonizan Los Padecientes, el thriller psicológico dirigido por Nicolás Tuozazo. El cine está basado en el libro de Gabriel Rolón. Estuvimos también quién fue el que co-escribió el guión también. Así que no te pierdas todo porque te lo mostramos, mirá. Argentina conoce lo que es el psicoanálisis. Sí, efectivamente ese es el escenario, es la plataforma de la historia. La gracia que tiene Gabriel Rolón, que es el autor de la historia, que por lo mismo es la ficción más leída, más vendida en los últimos 30 años, porque si bien plantea un tema que es complejo, que se puede decir como un tema elevado, tiene la clave de hacerlo popular, tiene la clave del acceso también. Entonces es una historia muy cercana que genera empatía, que emociona, que conmueve. ¿Y por qué quiere que haga eso? Porque es mi hermano. Primero me llevó la propuesta por Gabriel, porque él era mi psicoanalista. Entonces un día me dijo, me estaba yendo, me dijo, disculpame Eugenia, perdón, pero te quería contar que yo con mi libro estábamos buscando el casting y con los productores pensamos que sería bueno que fueras vos. Y así arranca todo. Y al principio por un tema de tiempo se me había complicado, así que casi que no puedo hacerla. Y dije, la quiero hacer como sea. Muchos de los profesionales, diferentes áreas, arquitectos, periodistas, escritores, no sé, diseñadores que deciden trabajar juntos, y en nuestro caso es querer compartir proyectos, no necesariamente como pareja de ficción, sino que compartir un proyecto, compartir la pasión. Me encanta, lo disfruto muchísimo. A mí me gusta estar mucho con él, pasar mucho tiempo, entonces de repente compartir también nuestras pasiones como que somos privilegiados. Pasamos nosotros a hablar de Prince. Porque...